Hola chicos, bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy os traigo el room tour que habéis pedido un montón ahora que ya me he mudado a otra habitación, a esta nueva habitación en Alemania pues nada, me hacía mucha ilusión compartirlo y la verdad es que me habéis pedido eso, un montón, un montón, un montón así que dentro con el vídeo, pues lo primero que encontréis por aquí es la puerta y bueno básicamente voy a empezar por el armario porque es lo más grande diría yo y lo primero que veis nada más entrar y bueno el armario tiene estas dos puertas y esa puerta aquí en esta puerta hay como ropa y en estas puertecitas tengo también más ropa y un montón de cosas ahí abajo y este espejo que la verdad es que me gusta un montón porque es perfecto, no es muy grande ni muy pequeño y te puedes ver aquí los outfits que llevas por las mañanas y está súper guay pasando por aquí tenemos mi trípode que este trípode es, bueno siempre lo tenéis en todas mis, dos mis vídeos la cantidad de información es material que utilice pero sí que tenéis siempre todo lo que uso en mi cartel, pero no sé, os dejaré el link a este trípode y la verdad es que para eso es muy trípode barato porque creo que costó como 20 euros está muy bien y me da su opinión, estoy súper contenta así que para aquellas que se sienten en mi youtube pues es muy buena opción la verdad y a mí me gusta mucho luego por esta zona de aquí tengo este espejo con el que me muestro por las mañanas y aquí tengo un poco de maquillaje y mi mesa, aquí ahora mismo es un poco de desastre porque estoy editando el vídeo que estáis viendo ahora este foco que lo compré también por Amazon, que da muchísima luz y bueno, ahí tenéis la mesa que también es de Ikea y es súper súper lindo por aquí, tengo como esta estantería en la que tengo pues esas luces de ahí arriba luego también tengo productos de la piel, cremas, perfumes y tal luego aquí tengo una vela y una caja de bombones, sí, un poco random luego aquí las toallas, que estas son del Primark y aquí tengo como las cosas tecnológicas que bueno, si este pedazo de objetivo es lo que tiene en cámara otro objetivo y bueno, si esa es la caja del Iphone la caja de los caballos del Mac y todas las cosas luego tengo esto que es para la ropa sucia que a mí me costó 6 euros en el Primark que la verdad está bastante bien y las deportivas que son las old school y la mochila Kaken que me la has preguntado un montón donde la podéis conseguir y la tenéis de Urban Office de Barcelona y si no sé si es de Barcelona seguro que hay muchas tiendas de proyectos de montaña o de proyectos de escalada que la podéis encontrar pero también la venden por la página web así que es la mejor opción y yo para mí no me gustan las formas baratas y económicas así que echarles un ojo en Amazon echarles un ojo en la ropa que la ropa está muy bien yo en este caso me la compré en Suecia porque es una marca suecas y una marca allí luego pasando por la cama esta es la cama todas las sábanas, la manta todos los que tienes, todo es de Primark y la verdad es que estoy súper contenta me gusta un montón y luego por aquí tengo esta mesilla que os va a perder gracioso pero la encontramos como en la calle alguien lo había tirado lo había dejado para que se lo llevara la osura y pues nos gustó mucho porque no tenía mesilla anoche nos gustó y la limpiamos súper bien y pues mira hace una mesilla estupenda luego sí lo del papel higiénico es porque estoy constipada estoy un poco más de los mojillos no sé si podéis escuchar mi voz pero bueno es necesario luego continuando por aquí eso es muy random también es que aún no sé dónde ponerlo pero bueno es una bolsa llena de botellas de plástico os voy a explicar un poco de qué es esto en Alemania todas las botellas que llevan ese simbolito son reciclables entonces si tú cumples esta botella vas a tener que pagar 25 centimos más por la botella es decir si el precio es de un euro pues esa botella te va a costar un euro 25 y luego cuando devuelves la botella pues te dan los mojillos con los mojillos entonces es una buena opción para es una buena manera de reciclar y como no sé como hacer que la gente recila de verdad es un negocio muy chula luego tengo esta pedazo de ventana que se abre por aquí y ahí tengo como un balconcillo súper bonito y bueno la verdad es que está muy bien porque tengo acceso directo y tengo mucha luz voy a decir que es mi parte favorita o mi sí mi zona favorita aquí tengo como cosas que uso muy a menudo llaves chicles cosas que juego desde el último momento aquí yo con mis joyas también el peine porque si me lo estoy mirando el pelo esto aquí es un aumentador de vainilla y eso es una falta de cola y estas fotos de aquí que ya las he enseñado 70.000 veces son las fotos de la DADAP tenéis un código descuento que os estaré dejando por la pantalla y pues la verdad es que eran un toque súper chula y me gusta mucho hacer un congito de aquí y pues nada bueno chicos este ha sido el vídeo por el día de hoy si os ha gustado darle like si os ha gustado también darle like suscribiros a mi canal y pues eso muchas gracias por estar siempre ahí y nos vemos muy muy pronto chao chao chau